Hola, ya me conoces, soy Ricky, riquín, canallín, profugín, mentirosín. Ya estamos a un año, híjate bien, híjate bien, ya estamos a un año de que vengan las elecciones presidenciables del 2024, de las cuales yo no voy a poder ser candidato por que estoy exiliado, estoy en plena persecución política, híjate bien, entonces, entonces, entonces no voy a poder estar ahí, pero van a estar otros compañeros míos que vamos a ganar y tumbar a Morena, eso te lo garantizo, pero híjate bien, híjate bien, ¿ya te has dado cuenta que todo el país está invadido por espectaculares? ¿Te has dado cuenta cómo han invadido todo el país de espectaculares a diestra y siniestra los disquecandidatos y corcholatas de la oposición? ¿Y qué ha hecho el presidente? No ha hecho absolutamente nada, híjate bien, ha hecho caso omiso a todo lo que le ha dicho el INE, está violando todas las leyes electorales y las reglas electorales, entonces, entonces, no hay alguien que regule a estas corcholatas, híjate bien lo que vamos a hacer, híjate bien, ¿tú sabes cuánto cuesta rentar un espectacular en todo el país? Yo te voy a decir, porque ¿te acuerdas cuando yo fui candidato? También mandé a ser espectaculares por todo el país, entonces, entonces, era yo candidato por mi partido Tradición Nacional y también hice espectaculares en todo el país, a diferencia de que pues los míos eran patrocinios, me patrocinaban los malandrillos, pero bueno, ese es otro tema, aquí estamos hablando de las corcholatas de Morena que han tapizado el país, no hay espacio para otro comercial que no sea el de las corcholatas, entonces, entonces, híjate bien, híjate bien, cada espectacular, la pura renta al mes te cuesta entre 600 y 700 mil pesos, ahora tú súmalo por 30 días, ¿cuántos meses, cuántos días trae el mes? 30, hay que exagerarle, por 75 días que trae el mes, imagínate en 70 casi son 50, más de 100 millones de pesos, hay que exagerarle, son más de 100 millones de pesos al mes, híjate bien, más de 100 millones de pesos al mes, en puros espectaculares, ¿de dónde sale? pues ¿cuánto ganan? pues ¿quién les paga? como dijo el cantante favorito del presidente, pues ¿quién pompó? ¿quién pompó? porque no nos salen las cuentas, más de 100 millones al mes, en puros espectaculares, de una sola corcholata, y que no me vengan a decir que es patrocinio, no, porque todos, todos sabemos dónde están los espectaculares, a quién pertenecen, qué dueño es de cada espectacular, quién lo renta, cuánto lo rentan, todos sabemos dónde se ubican todos los espectaculares y de quiénes son, pero así como defendimos al INE, cuando salimos a hacer esa marcha idiota, perdón, es que era una gran idea, cuando salimos a hacer esa marcha, que dijimos, el INE no se toca, ahora hay que exigirle al INE que haga su trabajo, porque el INE no está haciendo su trabajo bien, ya ven que Andrés Manuel puso a una de sus comadres ahí al frente del INE, y ahora el INE evidentemente, entonces, entonces, déjate bien, pues pertenece a la 4T, el INE, hay que exigirle al INE que los castigue de tal manera que los baje de toda contienda electoral, porque están violando todas las leyes electorales habidas y por haber, con eso de que es el defensor de la coordinación de la 4T, o sea, están en campaña, eso es obvio que están en campaña y están violando las leyes electorales, pero fíjate bien lo que vamos a hacer, fíjate bien, entonces, entonces, fíjate bien lo que vamos a hacer, vamos a armar una carpeta de investigación entre tú y yo, entre ustedes y yo, aunque yo esté acá en Canadá y Estados Unidos, que nomás me brinco al parquecito y ya la libre, me vas a mandar una foto de cada espectacular que veas tú en el país, cada foto espectacular que tú veas, mándame foto a mis redes sociales, Ricky, Ricky, Canallín, Profugín, en todas mis redes sociales, mándame foto de los espectaculares y juntos, juntos le vamos a hacer la tarea y le vamos a hacer la chamba al INE, que él es el que no ha hecho su tarea, así de fácil, juntos le vamos a hacer la tarea al INE, así es que te invito a que me mandes foto de cada uno de los espectaculares de las corcholatas que veas para hacer una denuncia y tumbarlos de toda contienda electoral, porque ahora también ya soy juez y parte, soy Ricky, Ricky, Canallín, Profugín, Mentirosín, Estupidín y lo que termine en INE. ¡Gracias!